Un tema que tiene preocupado a Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX y el Ascenso MX, es el número de equipos que participarán en la Liga de Plata para la temporada 2019-2020. El tema es que podrán ser pocos clubes los que estén a favor de jugar, el resto prefiere congelar la franquicia por un año, esto debido a distintos problemas. Este martes se tendrá la Junta de Dueños de la Liga de Ascenso Bancomer MX, la cual se realizarán las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, donde se tratarán temas que definirán el futuro de la categoría. Los puntos a tocar son cambios de sede, franquicias congeladas, certificación y el número de equipos que participarán para el próximo certamen. Hasta ahorita son 11 los equipos que van a participar. Los cafetaderos de Tapachula esperan a que la Liga les apruebe su cambio de franquicia, pues tienen todo listo para establecerse en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El Club Celaya condicionó su participación, pues en caso de que no se les otorgue la certificación, la familia Char congelará la franquicia por un año, esto significa que no participarán. Los alebrijes de Oaxaca son otro equipo que esperan un posible cambio de sede, pues la franquicia no tiene apoyo de la afición ni del gobierno del estado, por lo que el apuato sería su nueva casa. El tema es que perderán la certificación, pues el estadio Sergio León Chávez no reúne las condiciones que exige la Liga Bancomer MX. Gracias por ver el video.